¿Qué onda babies? ¿Cómo están? Soy Herai, y estamos aquí en un nuevo video para el canal, chicos. Bien, después de tanto PGC 2015 Road to Ranked, me he animado por empezar a subir sesiones en Showdown, pero en batalla singles en formato overused. Y bien, me daba la curiosidad de hacerme un equipo Rain Dance, o un equipo de lluvia con este Pokémon llamado Politoad. Y bien, a partir de él me he creado un equipo, y se los voy a mostrar en este momento, ya que también quiero estar subiendo batallas singles al canal, chicos. Y ya no van a ser pre-gradadas, sino que van a ser así, en vivo, ligeramente, o sea, ¿me entienden? No van a ser pre-gradadas, así como los VGC. Así que este es el equipo como líder, podría ser este Politoad con Leftovers, habilidad Drizzly. Y de Moveset tiene Tóxico, Ace Beam, Escaldar, y Protección para que el Tóxico siga haciendo más daño. Bueno, Isus tiene 100 EPS en defensa, 100 en HP, 252 en defensa especial, y 56 en ataque especial. Es una muralla especial, chicos, pero le he puesto 100 en defensa para que aguante un poquito más. Bien, como atacante físico tengo a mi Brenum, que es mi Pokémon favorito. Ya saben que Brenum siempre se lleva con Focusage, Experto, o sea, este es Brenum de sexta generación, no de quinta, con la Toxisfera. Y bien, con Somnífero, Match Punch, Bullet Seed y Rock Tom o Tumba Rocas, para esos tipo Fuego y Bicho. Y también tengo a este Jolteon, que es Shuka Berry, no es Specs ni Lightform, ya que, no sé, para hacer algo de sorpresa. Con Absorb de Electricidad, Bolt Absorb para este Pidgeot y para este Politoad. Con Bolt Switch, Thunderbolt, Thunder, que se ven beneficiados con la lluvia. Y Hidden Power Ice, para esos Landorus, Glidescores, etc. También el Mega del equipo es mi Mega favorito, que es Mega Pidgeot. Y no es Defogger, sino que es con Hurricane, Heatwave, Root, y he probado con Hidden Power tipo lucha. A ver cómo me va, chicos, si no le puedo poner este Defog o otro Hidden Power. Y también tengo como Fiscal Sweeper a este Scissor Lightform, con Experto también. ¿Sabían, chicos, de que un Scissor Lightform pega mucho más que un Mega Scissor? Un pequeño dato para los que no sabían, yo, por ejemplo, no lo sabía hasta hace poco. Y con Dance Espada, Bullet Punch, Bug Bite y Sopa Power, chicos. Quería hacerlo de Fogger, pero no, ese Super Power es para esos Heat Run o para esos Chancy que tanto molestan en el metagame. Y como Muralla Física o Tanque Físico, he puesto a Garchomp con la IH Berry que reduce el daño tipo hielo, habilidad Piel Tosca y con Stair Rock, Cola Dragón, Garra Dragón y Terremoto. Con Full HP, 100 en ataque, 100 en velocidad y 56 en defensa. Así que este es el equipo Rain Dance que me he elaborado, chicos. Y nada, puedes dejar en los comentarios qué tal te ha parecido y darme también cómo podría mejorarlo, chicos, ya que para eso es esta nueva sección. Así que vamos a buscar una batalla. Bien, estamos aquí, chicos. Ya cargó la batalla y es un equipo bastante bueno, la verdad. Ya que este es el Weeby, este es el Garchomp, Gardevoir o Gardevoir, no sé cómo lo quieran llamar. Este es el Tentacruel con Muralla Especial, con Keldur y Scizor. Me llama más que puede ser de Mega, Gardevoir o Scizor, lo más probable. ¿Con quién podríamos empezar? Podría empezar con Garchomp o con Tentacruel, no estaría mal. Tentacruel para poner las... ¿cómo se llama esto? Las Pudas Tóxicas y Garchomp para poner las Stair Rock, si es el mismo que yo tengo. Pero podríamos... voy a empezar con Jolteon, ya que sé que me daba un poco más de Wing Condition con ese Bolt Switch. Así que vamos a desearle buena suerte a nuestro contrincante. Y inicia con Garchomp. Hmm, oja, si es un Garchomp Scarf... No es Scarf. Bien, perfecto. Nos llevamos ese Garchomp muy bien, muy buena jugada. Eh, predecimos muy bien al Garchomp o al Tentacruel, ya que por eso saqué a Jolteon. Eh, como decía, si era Garchomp Scarf, si Jolteon no iba a aguantar un Terremoto. Aunque tenga la Shookaberry. No lo iba a aguantar. O creo que sí, no lo sé. Ya voy a investigar en el... Eh... En el cálculo de daño. Ya voy a ver. Y vamos a ver quién saca, saca con Keldur. ¿Qué podría hacerme este con Keldur? Eh, veamos... Podría hacerme Knock Off. Eh, Drain Punch. Ice Punch. Hmm. Tengo ganas de sacar a Pidgeot, pero... Si hace Drain Punch me va a doler demasiado, tanto que... Eh... Me dejaría con... La vida suficiente para que un Match Punch me debilite. Así que... Creo que vamos a sacar... Vamos a hacer Bolt Switch. Y vamos a sacar a Garchomp. Eh... Para que sí, con Keldur se empiece a hacer daño con la piel tosca. Bien. Eh... Bolt Switch. Vamos a sacar a Garchomp. Ojalá no haga Knock Off. Si hace Knock Off podría sacar a Pidgeot. Sin problema. Ah... Hmm. Vamos a sacar a Pidgeot. Vamos a sacar a Pidgeot. Ya que... Yo si fuera mi contrincante, haría Knock Off. La verdad. Knock Off. Bien. Lo predecimos muy bien. Eh... Activamos la Mega Evolución de Pidgeot. Y vamos a ir con un Hurricane. A ver quién puede sacar. Eh... Vamos con un Hurricane. Eh... Sin predecir nada. Ya que podría retirar a Keldur y sacar a Weavile. Sí, podría sacar a Weavile. Ah... No. No lo saca. Y... Sí, lo debilita. Eh... No fue crítico. No fue crítico. Creo que si hubiera tenido toda la vida hubiera aguantado muy bien. Pero... Bien. Bien este Weavile. Puede ser Lifehort. Un Weavile Lifehort. Sí que da muchos problemas. De hecho, en un video de mi canal me los da. Casi... Casi me remonta toda la batería, chicos. Así que mucho cuidado con este Weavile. Podríamos sacar a Politoad y intoxicarlo y hacer daño de desgaste. O podría sacar a Scissor e ir con un Sopa Power. Ah... Eh... Bien. Podría ir con un Heaten Power Fight. Pero no creo que aguante un Icehart o un Icicle Crash por parte de Weavile. Vamos a sacar a Scissor. Vamos a sacar a Scissor y vamos a ir por el Super Power o por el Bullet Punch. Mmm. No. No estaría nada mal ir por el Bullet Punch. Veamos que es muy contrincante. Bien. Saco a Scissor. Icicle Crash. Lo resistimos muy bien. Y es Lifehort. Comprobamos que es Lifehort este... Querido... Eh... Weavile. ¿Qué más puede traer? Voy a hacer Swordens. Voy a hacer Swordens prediciendo el cambio a Tentacruel. O al mismísimo Scissor. Tentacruel. Muy bien. Estamos prediciendo muy bien. What? ¿Qué está pasando? Y vamos a ir por el... Bug Bite. Sí. Vamos a ir por el Bug Bite. Obviamente Tentacruel va a ser más rápido que yo. Puede quedar a escaldar. Y me queme. Crítico. Y me quema. Perfecto. Excelente. Excelente. Estamos prediciendo hasta lo que me va a pasar a mí. Bien. Eh... ¿Jolteon? Sí. Necesitaría nada más sacar a Jolteon. E ir por un Bolt Switch. O con un Thunderbolt. Veamos. Lástima que se fue ya Scizor. Ya que estoy en graves problemas con ese Gardevoir. 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 No sé por el Thunderbolt. ¿A quién sacará? Gardevoir. Gardevoir. ¡Ay! Bolt Absor. Ah. Por si no saben lo que acaba de pasar. Gardevoir tiene la habilidad... ¿Cómo se llama esto? Trace. Creo que se llama. Que copia la habilidad del oponente. Así que me ha dejado... Muy... Muy... Tocado. Bien. Vamos... Vamos a sacar a Pollyton. Ya que ese es el único que puede... Cuando me evolucione... Obviamente es Mega Gardevoir. Sí. Sí es Mega Gardevoir. No. No es Mega Gardevoir. Entonces es Mega Scizor. Bien. Ah... Vamos a intoxicarla. Vamos a intoxicar a esta Gardevoir. Ah... A ver. Y vamos a empezar a hacer daño. Me desgaste porque... Estoy viendo que está aguantando muy bien el Moon Blast. Es Polito. Mi Polito. Ah... Vamos a ver. Vamos a ver qué hace mi contrincante. Retira. Predice el Tóxico. Muy bien. Qué buena jugada por parte de mi contrincante. ¿Qué puede hacer? Escaldar. Ah... Vamos a sacar a Garchomp. ¿E ir por el Terremoto? No estaría nada mal. Nada mal. Ir por el Terremoto. Aunque así se cambia a Weavile. Cuando yo haga el Terremoto. Eh... Le voy a hacer bastante daño. Hace de Spray. Nos baja por... What? Nos baja dos niveles. La defensa especial. Vamos a ir por el Terremoto. No hay por qué. No hay razón para no hacerlo. Y... Puede que venga el Weavile. Pero aún así. Le vamos a hacer un poco de daño. Scissor. Viene Scissor. Wow. Le hicimos bastante daño. ¿Y qué hacemos? Lo vamos a evolucionar. Y hacer... ¿Qué? Bullet Punch. No sé qué puede hacer, pero... Eh... Si me hace algún ataque. Lo vamos a aguantar. Y la piel tosca lo va a debilitar. Ojalá me ataque. La verdad ojalá me ataque. Rust. Rayos. 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 Vamos a seguir... Y... Vamos a seguir con Earthquake. Ya que le hacemos el mismo daño. 47. Mmm... Uff. Se está curando periódicamente. Vamos a ir por el Dragon Tail. No quiero que Scissor esté en batalla. U-Turne. Bien. Bien. Era lo que quería. Que Scissor no estuviera en batalla. Eh... Vamos a ver quién saca. Gardevoir. Ah... Jeje. Y me voy a dañar. No. Ah, porque es inmune. Ja. Bien. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a... Vamos a sacar a Polito de nuevo. Vamos a sacar a Polito... Ah... O a Jotion. 328... 200... Veamos qué. Quiero ver qué me hizo... Gardevoir. Eh... Veamos... Solo hizo Moonblast. Solo hizo Moonblast. No sé qué más tiene. Habrá ido... Bien. Vamos a sacar a Polito. Sí, vamos a sacar a Polito. No hay problema. Vamos a sacar a Polito... Que me haga Moonblast. Lo vamos a aguantar muy bien. Y... Después va a venir otra vez el Tentacruel. Y vamos a hacer escaldar para buscar quemarle. Sideshock. Sideshock. Sideshock me ponen muchos problemas. Ya que... Toma... Eh... El daño... O sea... Va por lo... Va por eh... Va por tu defensa física. No por tu... No por tu defensa especial. Así que... 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 Que hacemos... Vamos... Repetimos con Garchon. No... Bien. Vamos a... Vamos a sacrificar a Polito. No hay problema. Eh... Aún así va a quedar la lluvia. Para que entre Jolteon y haga Trueno. No hay problema. Eh... Sideshock no lo va a aguantar. Ni de bromas. Y vamos a sacar sin ningún problema... Problema a Jolteon. A Jolteon para que haga Trueno. A diestra y siniestra. Vamos Jolteon. Trueno. A ver cuánto daño le haces al Gardevoir. Al Gardevoir. Un crítico no estaría nada mal. Por favor Jolteon. Un crítico no estaría para nada mal. Vamos a ver qué hace. Mi contra encante. Vamos a ver. Vamos a ver. No quiero iniciar el timer. Y... Viene Seasor. No lo va a aguantar. No creo que lo aguante. Lo aguanta. Wow. Vamos a ver. Eh... Vamos por Thunder. Aún así tiene 100 de precisión. Si me hace Bullet Punch. No vamos a aguantar. Ya que Jolteon lo resiste. Por ser tipo eléctrico. Vamos a ver qué hace. Me contra encante. Eh... Bullet Punch. Lo aguantamos muy bien. Relativamente. Jolteon tiene pocas defensas. Para mí eso es aguantarlo. Y viene Gar de Border Bolt Absorb. Ah... Vamos a sacar a Garchon. Garchon ya no me sirve casi... Ya no me sirve Garchon porque ya es su trabajo. Creo. Sí. No lo sé. Pero... Esta batalla no va a ser mucho. Eh... Y puedo sacar limpiamente a Brelum. Side Shock. No vamos a aguantar. Creo que soy más rápido que ese Gardevoir. No lo... No creo. Si es Full Speed. No. No creo que sea Full Speed. Y... Vamos con qué pegamos más fuerte. Terremoto. Vamos con Terremoto. Ojalá venga 70 cruel. En este momento. Eh... Side Shock. Ah pues sí es Full Speed. De modo. Y... ¿A quién sacamos? A Pidgeot. No. Vamos con Brelum. Vamos con Brelum. 2-6-2. ¿Cuánto tenía Garchon? 2-6-5. Este Gardevoir me va a rebasar en velocidad. ¿Qué puedo hacer? Vamos con Pidgeot. Con Hurricane. Es que Brelum me puede servir con Tentacruel. Y con Weebye. Vamos Pidgeot. Vamos a sacar a Pidgeot. Y vamos a ir por Hurricane. Ok. Vamos a ir por Hurricane. Eh... Hasta que Pidgeot se debilite. A ver... ¿Qué nos puede hacer este Gardevoir? ¿Gardevoir? ¿Gardevoir? Dejame en los comentarios cómo se pronuncia el nombre de este Pokémon. Vamos a ver qué hace. Vamos. Quiero ver si... La memoria no me falla. Creo que le hago un poco... Casi... Un poco menos de la mitad. Lo retira. Lo retira. Bien. Bien. Gracias. Digo. No sé. Eh... No sé lo que acaba de hacer. Yo que él lo hubiera dejado. Ya que... Viene Weebye. ¿Lo habrá hecho por eso? No lo sé. No. Lo sé. Mi pregunta es... ¿Quién es más rápido? Dos ochenta y tres. Es más rápido Weebye. Y... No sé si puedo aguantar un Ice Char. O un Icicle Crash. No creo que aguante un Icicle Crash. No creo. La verdad no lo creo. Y un Ice... Un Ice Char. Un Ice Char. O Canto Helado. Creo que sí lo aguanto. Vamos por Heat Wave. Si debilita Pidgeot. Vamos a sacar limpiamente a Brenum. No. No lo aguantamos el Icicle Crash. Se hace daño con la Life Orb. Ese Weebye. Y vamos con Brenum. Y... Lo voy a dormir. No sé. No sé si dormirlo. O que tenga Ice Char. Ice Char. Canto Helado. Vamos por Mad Punch. Ojalá no tenga Ice Char. Esa cosa. Si lo tiene. Lo más probable es que sí lo tenga. Y... Se va a activar mi Focus Ash. Y lo voy a debilitar con mi Mad Punch. Mad Punch. A menos que tenga tanta mala suerte para que ese Ice Char congele a mi Brenum. Cosa que no me gustaría para nada. Bueno. No... Tal parece que no tenía Ice Char. ¿Qué podría tener? Low Quick. Podría tener Ice Char. Crash. Knock Off. Low Quick. ¿Qué más? ¿Qué más? Ice Punch. No sé. Ah... Fake Out. No lo creo. Vamos a dormir a Gardevoir. Vamos a dormirlo. Se va a activar mi Focus Ash. Porque obviamente va a ser Side Shock. Efectivamente. Se activa mi Focus Ash. Y vamos a dormir a Gardevoir. Y con... Dos Bullet Seed. Con... Tres Bullet Seed. Creo que debilita este Gardevoir. Está durmiendo. Uno. Sí, con tres. Solo hacemos... Por favor... Sí. Ojalá. Ya verás. Ya verás. Que se va a despertar. Ya verás. No. Pues no. No se despierta. Y ganamos la batalla, chicos. Con nuestro equipo... De Rain Dance. Espero que te haya gustado el video, chicos. Es decir... No olvides darle click al botón de me gusta. Que está por ahí. Está por ahí. Está abajo. No olvides comentar sobre qué te pareció este equipo. Y cómo podría mejorarlo. Y qué otro equipo para Overused podría traer, chicos. Eh... Quiero ver mi rating. 1247. Eh... No está nada mal. Eh... Ya que yo no rankeé en singles. Así que nada, chicos. Espero que les haya gustado. Y hasta la próxima. Soy Gerai. Y nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video.